muy muy buenos días a todos mis amigos seguidores del canal vitico love de youtube aquí le quiero enseñar algo nuevo mira ahí está una toro una tortuga poniendo huevos estaba metida ahí en el hueco parece pero si hubiera puesto huevo lo tapa no yo creo que ya estaba ahí no más que refrescándose ahí o qué oh maybe we're chilling over there bro wow what's she do she no lay eggs or maybe yeah bueno quizás ya lo tapó bueno hoy vinimos para el zoológico para la playa pasando el día por acá que venga a chicago de visita un día puede venir acá como se llama el lincoln park alrededor aquí hay muchas cosas de la fauna bien bonito un parque bien lindo de lo que es la naturaleza y estas cosas y este el zoológico ahorita le enseño algo de allí y de la playa también estamos hoy disfrutando por acá con la familia vamos a pasarnos el día en esto y después le muestro algo más de lo que nos gusta no pues este es el lincoln park sur el zoológico lincoln park ahí está el sainz acá estamos estamos paseando todavía allá están todos mis muchachos todos andamos así con pulver blanco para no perdiendo uno del otro el león ahí ahorita entramos a ver los animales le voy a mostrar algo de por acá de chicago a todos los amigos míos seguidores de mi canal también para que tengan algo que refrescarnos la mente un poco con cosas así este acá la gente hacen ejercicio en la mañana corren en lo que es el área de 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 como fauna y esto vi mucha gente corriendo alrededor mire como ese señor está haciendo ejercicio y así todo es un jardín bonito acá luego le muestro algo más esto es un jardín bonito aquí estamos mira con el león de bronce esta es una de las entradas de acá del zoológico de acá de lincoln park sur que está pegado al downtown en la ciudad de chicago en el centro ok a cualquiera que venga de visita por acá señores los invito a que vengan acá al zoológico yo lo voy a enseñar ahorita un poco de los animales de acá y eso y bueno para que tengan algo fresco que ver dentro de todos los vídeos que yo les subo y no te dejen de ver este vídeo porque lo voy a poner seguidamente algunos palomares o palomeros de acá de chicago también uno de los paseos de acá del zoológico un lugar excepcional para fotos vídeos pinceañera boda cosas que bueno foto en general con la familia miren este puente más linda y con esos ángeles esto acá dentro del zoológico un lugar muy bonito para tirarse fotos y esas cosas ya que fuente linda no es natural la cosa hecha por la por el ser humano pero como un lugar que quedó bien chévere no estoy dándole un paseo por acá por los lugares que existen en el zoológico para que mis amigos vean ojalá ahí se pueda ver bien ven que para tirarse fotos y eso está bien chévere qué dice en el piso el sign tenemos los puerquitos jabalí caminando por ahí atrás son los únicos que están afuera por ahora bueno estamos caminando por el zoológico para ver este uno que otro animal esta es la cafetería principal del zoológico todavía los animales están limpiando los territorios y le están empezando a abrir la puerta aquí está aquí está el downtown estamos en el downtown de chicago donde está el zoológico miren este ahorita vamos a seguir mostrando pedacito a pedacito los pescaditos no pueden ver los pescados ahí que está uno grandote ahí parte de la distracción de aquí del zoológico ok este es el área del farm como decir rancho un rancho donde tienen vaca caballo caballo quizás bueno barney cocodrilo ahí están este lo que tienen afuera aquí ahora que están afuera son las chivas unas chivitas esas chivitas los niños van cuando abren allá la puerta los niños van y la pueden pasar la mano y esas cosas porque en otras ocasiones hemos estado aquí y así hemos hecho siempre pasamos por esta área para verlas cuando venemos al zoológico este bueno el que venga a chicago puede venir acá al zoológico y verá un poquito de lo que hay acá y lo puede disfrutar el que venga de visita por acá señores tenemos lugares muy bonitos lugares muy agradables para pasar ratico con la familia y eso como yo estoy haciendo hoy las vacas están adentro del estabulo parece vamos a caminar y ahorita les enseño algo más en este momento están comiendo la vaca casi ni se ve ahí están comiendo a ver si la pueden ver ahí comiendo el sol tapa mucho el lente pero ahí están la vaca comiendo hasta que la saquen ahorita ya hasta afuera se ve entonces bueno aquí ahora mismo en este momento cuando uno viene se siente medio caliente afuera o muy caliente entra para esta área y es aire condicionado bien rico aquí adentro entonces este es el área donde están los leones pero ahora mismo todavía tiene la puertita de ellos mírala ya está trancada la puertita hasta las 10 de la mañana que le abren para entonces salgan para acá afuera pero este es uno de los lugares más agradables que tiene el lincopal sur eso lo dejo de aquí mira que es nice aquí donde tú puedes pasar en este pasillo que está acá pasa todo el mundo para ver los leones y ellos ahora mismo están ahorita yo lo voy a firmar cuando los leones estén sueltos pero miren que agradable está este paseo turístico aquí ve está muy nice el paseo turístico mira me encontré una nena se atiraje en el aire acondicionado que quiere ser comida de león párate ve que nice está esto aquí entonces por acá igual ve los ve cuando ellos salgan que lo vamos a ver ahorita señores esto está chévere esto lo remodelaron está muy bonito ha quedado perfecto este es uno de los lugares más atractivos del zoológico donde están las focas que vienen y se enseñan ahí y hacen las muromagas que quieren hacer cuando quieren allá sale una burbuja donde están las focas mirala allá entonces aquí estamos mirala ahí viene hay otra he hecho una forma que mire ok uno de los lugares más agradables vamos a ver ahorita si lo vemos por el cristal y se lo enseño este es uno de los momentos más atractivos de aquí en la parte de la foca donde baja uno el cristal y ve la foca cuando vienen y pasan por el cristal se llena mucho esto aquí siempre ahora es temprano todavía un pedacito de sol bonitos bonitos están las partes de los bonitos 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 que tenemos acá en el salón toma botlai jejeje ok hay muchos de ellos ahí está la mamá de los dinosaurones so beautiful let's see it si otra clase de animal que tenemos acá en el incopar sur ¿verdad Rafi? sí ¿estás disfrutando? sí ¿y tú Marisa? ¿y tú Marisa? ¿y tú Marisa? los osos polares ok aquí están los osos polares otro lugar muy atractivo de acá mira que grande está ese oso que está ahí oh my god es así es así ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿es un poco más? 1500 o menos un poco un poco de pounds es eating en el cielo de nieve ¿no? es un tipo de salad no no es este tipo de salad no oh este tipo de nieve es ¡no! oh wow ¡oh! 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 Unos que son familia de nuestras palomas y se asemejan a ellas, y ellas se asemejan a ellos, pingüinos, miren que bonitos. Uno de ellos, sabías que son aves los pingüinos, es impresionante. El área de las cebras, uno de los animales que son despredados, mira la cebra y la jirafa, estas cebras son uno de los animales que sirven de alimento para los animales despredadores de las yangos, pero aquí están a salvo, mira que bonita, ahí está la cebrita, a mí me da una pena ver cuando los leones se la comen, pero mira aquí que feliz, mira la jirafa esa, muy divertida ella, señora jirafa. Este paseo de acá es un paseo elegante, muy bonito, donde se respira naturaleza, donde los aves vuelan alrededor tuyo aquí, mira que rico suena esa cacada que tienen hecha ahí, como si fuera un hábitat natural para ellos, para las aves. Vamos a entrar a ver que lo encontramos por allá adentro, parte de lo que es Lincoln Park Zoo en Chicago, señores. Es un rato bien agradable, muy bonito y que se puede pasar con la familia, quien venga de vacaciones a Chicago puede disfrutar todas estas cosas. Allá vemos un monkey por allá, con el palito por allá abajo del palo, si lo pueden ver, un monkey que tiene una cola bien larga. A ver si lo puedo grabar, a ver si lo puedo grabar. Allá, por allá anda, no se ve música, se apartó de ahí. Aquí se sienten ellos como su hábitat natural. Un paseo por acá, señores, para que vean algo y se emocione quien venga por acá de vacaciones a venir a Lincoln Park Zoo. Miren, por acá tenemos los flamingos, como si estuvieran su hábitat natural ahí, comiendo. Y seguimos. ¿Cucarachas? ¿Cucarachas? No. Es un lado donde tienen cucarachas y eso. Los muchachos están bien felices de estar por acá. Ya ven, se divierte uno con la familia. ¿Y por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No sé. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Ok, busquemos otra. La conocida gallina de Guinea. Por acá, la jirafa en cortometraje, al directo. Miren esto. ¡Qué pecho! ¡Ay Dios mío! ¡Mira qué pechón! Y está con esa... No, está para el techo la cabeza. ¡Qué animal! ¿Sí? ¿Sí, Rafa? Sí. ¡Animal! Yo me monto arriba. ¡Ah, muchachos! ¿Quieres eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbale! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sí! 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 ¡Impresionante! ¡Para ver! ¡Mira qué bonito! ¡Seguimos! Otra de las áreas impresionantes aquí en el Lincoln Park Sur, señores. Les estoy mostrando estas cosas para que puedan venir el día que quieran a Chicago. o la gente que venga de visita. Visiten el Lincoln Park Sur para que vean qué hermosura de animales, de diferentes especies de animales se encuentran. Y qué rato más agradable pasas con tu familia. Para tirarte fotos, para tomar videos, para pasar un rato impresionantemente agradable. Espero que todo esto sea del agrado de ustedes. Dentro del mundo colombófilo también vamos a mostrar algo de la naturaleza, de lo que tenemos para recrearnos en este lugar Chicago. Donde puede venir cualquiera de vacaciones y disfrutarlo también. Otra clase de animal que tenemos acá. Uno de los gatos más bonitos que tiene zoológicos en el Lincoln Park Sur. Hermoso animal. 환illos de purificaciones y alRadio. Los gatos más bonitos que te cuomenanだ y así el meistrón. Después de pasar a hablar entre otros. Quero decirlo el什么 insignificante. Pien Seguimos, una de las atracciones más bonitas también de acá, donde están los lagartos. Mirad este que bonito, este es un snake, una serpiente, donde estaba por ahí, quién sabe, por ahí anda. No se ve, ahí les muestro más. Está dormiendo, de una de atrás. Ahí está. Este animalito está dormiendo, bien tranquilo. Uno más. Allá arriba está dormiendo. Uno más. Y hay uno aquí, en el bosque. Está dormiendo. En fin, aquí hay muchas clases de especies de animales, muchas clases de diferencias de animales que se pueden ver, se pueden disfrutar. Mira estos que mantienen un móvil ahí, como si fueran estados. Sí, acostados ahí. Así no se mueven. Ahí. Bueno, vamos por el túnel este, por allá, a ver qué encontramos. Atracciones turísticas hermosas. Con muchísimos exóticos animales. Miren cómo están los pescados rojitos esos bonitos ahí. Es como... Y qué bonitos son los bonitos. Su hábitat bastante semejante al hábitat natural. Para que ellos se sientan lo mejor posible, ¿verdad? Qué bien. Qué bien. Pero ya es como los. Espérate. y y y y y Ya se van a dormir. Es aquí el resumen del día. En la ciudad de Chicago, terminamos del zoológico, cruzamos la playa de la Norte de Abelio. Nada más son cuatro o cinco bloques caminando y cruzar para acá, para la playa. Ahí está la ciudad de Chicago, el downtown, el centro, Navy Pier, y ahí está la playa, donde vamos a llevar a los muchachos ahora. Un poco exhaustos, están cansados de caminar tanto en el zoológico como cinco horas caminando y mirando los animales. No los pudimos ver todos, los gorilas estaban durmiendo, no quisieron salir en el tiempo que estuvimos ahí. Y como eso, algunos que otros animalitos. Ya de seguido de este video, les voy a mostrar algo de lo que es la colombofila y las palomés. Qué bueno que nos divertimos un rato acá. Buenos días, señores, buenos días, amigos colombófilos, todos. Hoy es martes y martes día 5 de julio. Espero que hayan pasado ya un ratico agradable con este programista, mini programa que le hice ahí al frente. Un paseo sobre lo que es el zoológico de Chicago, uno de los zoológicos de aquí, de Chicago, Illinois. Y ahora pues ya vamos a comenzar aquí la parte del video donde comenzamos con el deporte de la colombofilia. Que es lo que más nos gusta ver a todos. Y pues gracias porque ustedes comparten mi video. Compártanlo por favor para que otra gente, amigos suyos, se suscriban a mi canal. Y podamos subir de los mil suscriptores. Y de esa manera podamos hacer videos en like. O sea, videos instantáneos al momento. Nada, denle like si les gustan los videos. Comenten que es muy bueno los comentarios de ustedes, me ayudan muchísimo. Yo siempre estoy pendiente a cada comentario. Lo mismo a las personas que les gustan y me piden opiniones. Que es los comentarios positivos que me hacen con respecto a una u otra observación que tienen ustedes. Sobre mi manera de entrenar, sobre mi manera de criar las palomas. Sobre mi manera de llevar, de andar en este mundo colombófilo. Muchísimas gracias les doy a todos. Y nada, aquí voy en la carretera. Para llevar mis pichones 10, el team 10. El team número 10 que tengo, que estoy entrenando ya en la carretera. Aquí los llevo 10 millas hoy de la casa. Ya yo les di 5 millas la semana pasada. O sea, antes de ayer, el domingo. Y entonces hoy le estoy dando las 10 millas. Se las voy a dar por primera vez. Y ya de ahí vamos a comenzar. Les voy a dar 10 millas de nuevo mañana. Y de ahí entonces subo ya a las 17 millas. Ya saben que este fin de semana yo pienso tenerlo en las 30 millas. El domingo. Ya el domingo metiéndole 30 millas. Yo pienso que los pichones capten bien la enseñanza. Y yo pienso que ya entonces la semana que viene podamos darle ya las millas que nos gustan. En lo que es fuera de la ciudad de Chicago. A una distancia más larga. Después de la próxima semana les voy a ir mostrando también los entrenamientos que voy haciendo. Que van a ser ya entrenamientos sobre el palomar. Y dos entrenamientos en la carretera. Los demás sobre el palomar. Porque les quiero dar bastante resistencia a los pichones. Y bueno, ahí les muestro la suelta ahorita. Aquí estoy para hacer la suelta de 10 millas. Primera suelta de 10 millas de ellos. Pero se me quedó uno en la casa. Fíjate, son 10 lo que yo traigo. Y traje 9 nada más. Con el apurillo. Porque tenía que ir a llevar a mi mujer para el hospital. Que va a hacerse una pequeña operacioncita hoy. Y espero que todo lo salga bien. Primeramente Dios. Ya le he orado a mi Señor Jesucristo. Porque le salga bien mi señora. Y pongan todos mis amigos sus oraciones también. Para que ella libre la situación que tiene también. Y que salga de sus problemas médicos. Que estamos transcurriendo también. Bueno. La cuestión es de que, señores. Me puse a echar allá. Y se me quedó uno. Son 10. Y traje nada más que 9. Bueno. Ese que se quedó. Se libró de este entrenamiento de hoy. Pero mañana viene. Porque mañana es el día. Que tienen que volver aquí. Mañana ellos vuelven aquí. De nuevo. Quiero estar seguro que no me vaya a ver equivocado. Ya he echado uno que no tenga que echar. Ahí están todos. Los que tienen que estar. Todos los que tienen que estar. Están ahí. Están muy bien los pichones, señores. Están en muy buenas condiciones. Los pichoncitos. Vamos a. Están un ratico aquí. Porque es su primera suelta. Un poquito lejito. Pero el aire hasta la ayuda. Porque fíjate que está el aire de. Desde acá. Desde. El oeste. Están los pichones. Gracias a Dios. Muy bien. Lo que estoy haciendo con ella. Y como la estoy tratando. La está ayudando. Ese pichón que está ahí. Me gusta muchísimo. Ese pichón me gusta mucho. Ese es de los que me mandó Joe Andri. Está muy lindo ese pichón. Me gusta mucho. Sé que está de abajo. Ahí están. Yo. Sí. Sí. Yo. Sí. Ese es de los que me mandó Joe Andri. Ese. Creo que ahí están los pichones de él. Algunos, ¿no? Creo que ahí están. Los que me mandó Joe Andri. Bueno, ese es uno. Ese es en pedrado. Otro. Sí. Este otro. Ahí anda. Y algunos que yo compré también. Están ahí. Bueno, un teamcito de 10 que voy a comenzar yo. La primera competencia del día 30 de julio. Que es la primera carrera este año de pichones. Con el teamcito de 10 este que yo estoy entrenando. Es con el team que yo voy a comenzar a competir. Entonces después. Yo pienso comenzar a darle carretera a los que son de dinero. A los profesionales. Tanto los del club como los de Windy City Classic. Ya cuando estemos a cuatro semanas. Antes de esa carrera. Es que yo voy a comenzar a entrenar aquellos palomas. Señores. Este. Vamos para el aire con estos pichones. A ver qué hacen. Por ahí hay algunas palomas volando. Una que otra paloma volando. Espero que ellos sepan no mezclarse con ellas. Y seguir el camino que tienen que seguir. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Al aire. Arriba muchachos. Ahí están mis palomas. Solté nueve porque me equivoqué. Y no traje uno de ellos. Ahí van. Te van a dar una cuanta vuelta. Hay dos medias despegadas. Pero ella se pega y ella se empata en el aire. Y esa paloma vuela muy junta. Que es muy importante eso. Yo cuando en las sueltas que les he hecho. Me he dado cuenta que estos pichones. No se separan. No se separan. Vuela junto. Ya saben que para arriba el sol que tienen que ir. Porque ya han tenido. Esta es la tercera suelta de ellos. Yo este año a estos pichones. Lo que les he dado ha sido tres sueltas. En la carretera. Le di dos millas. Le di cinco millas. Y ahora. No. Le di dos millas. Dos millas y media. O tres. Porque bueno. Yo conté cinco. La segunda suelta. Pero no. Son dos millas. En la. Marison y la. Centra. Son dos millas. Porque de la. Centra a la. Allá. La Cicero. Son dos millas. Y eso se cuenta así en la línea aérea. No se cuentan las tres millas que tengo en el camino atravesado. Para llegar a ese lugar. Bueno. Le di dos millas en repeticiones. En diferentes lados. Pero en dirección al oeste. Pero en diferentes lados. Después le di cinco millas. Es directo al oeste. Y ahora le estoy dando diez millas. Directo al oeste. Ellas tienen que ir para allá. Y están haciendo el trabajo correctamente bien. Déjame acercar la cámara. A ver si lo podemos ver. Ojalá y que sí. Porque yo no estoy mirando la cámara. Yo estoy firmando para allá. Y el sol no me deja ver muy bien. Ahí andan todavía dando vueltas. Ojalá y que sí la puedan ver ustedes ahí. Pues bueno. Están haciendo lo que tienen que hacer. Vuelta de reconocimiento. Sus primeras diez millas. Vienen de nuevo al punto de suelta. Aquí están. Aquí están. Espero que la estéis viendo la cámara ahí. Hay veces que uno firma y no puede agarrarla bien. Pero por una vez que el sol me molesta. Aquí pasaron sobre mí de nuevo. Y se van para encima del sol. Entonces. Que es donde el sol no me deja ver bien. Pero ustedes ojalá que la alcancen a ver. Ya creo que van en dirección correcta. Ahora que es para allá donde tienen que ir. Espero que lleguen primero que yo. Yo me voy a ir. Porque ellos van a seguir dando unas cuantas vueltas. Como están. Son sus primeras sueltas y eso. Yo pienso darle esta hoy. Mañana les voy a mostrar la otra que les dé. Y entonces ahí les voy a ir mostrando el diario. Cómo le vamos a ir haciendo. Y las millas. Cantidades de millas. Dependiendo cómo hagan los pichones. Así vamos avanzando nosotros. Digo yo. Ustedes conmigo. Y yo. En este. En estos entrenamientos que estamos dando y eso. Bueno. Ahí les muestro la casa. Están acostumbrados a entrar por las trampas. Todo ello ya. Quería ponérselo pero ya entraron. Ya se acostumbraron a entrar por las trampas. ¿Ves? Esto es muy importante. Para cuando vengan de las competencias. Porque ahí no me pierdo el tiempo. Pam, 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 pam. Ahora lo voy a cerrar aquí. Para que no saquen más bolas ya. Hicieron bien el viaje. Gracias a Dios. Las 10 millas se las comieron fácil los pichones eso. Y este. Nada. Al seguir entrenando ahorita les muestro ahí cómo comen y eso. Ahí están todos comiendo. Los que están yendo a carretera. Y los que no están yendo a carretera. ¿Qué hice hoy? Yo me fui a entrenar los 10 millas a la carretera. Los 10 que estoy llevando. Entonces cuando estaba allá llamé a mi hijo. Que viniera y me soltara los que estaban aquí. Mi hijo vino. Nada más le abrió la gatera. Que yo se lo dejé preparado. Y me lo soltó a volar. Entonces. En el rato que yo demoré en llegar para atrás y todo. Más el rato que demoré en desayunar yo. Que llegué y me preparé el desayuno. Ese tiempo tuvieron ellos volando acá afuera. Como quisieron hacerlo. ¿Cómo lo hicieron el team que lo dejé aquí? Que dejé aquí no sé. Porque no estaba acá afuera yo chequeando. Que yo fui a desayunar. Esto y lo otro dentro de la casa. Luego ya. Cuando salí ahora con la comida ya preparada. Con el aceite que lleva hoy. Con ajo. Cebolla. Y orégano molido. En polvo. Más la levadura de cerveza. Eso es lo que están comiendo hoy. En esa comida. Y agua limpia. Los pichones. Los estoy viendo en buenas condiciones. Mientras los estoy viendo así. No voy a dar medicación. Si doy una vez al mes. Quizás. Para cáncer. O. Cosir. Y dosis y dosis. Esas cosas. Cosir ya esas cosas. La medicina que yo doy. Como una bombita. Pero una vez al mes. Lo voy a dar. Mientras tenga así. Lo voy a dejar. Nada más con las comidas. Los remedios naturales. Que uno prepara. Producto de que no quiere intoxicación. Entre ellos. intoxicarlo demasiado de medicina y dice que uno da medicina muy seguida muy seguida entonces llega el momento que se le hace inmune en el cuerpo y no responde a la medicina ya es mejor este medicar lo menos que uno pueda y que naturalmente ya estén en buenas condiciones y de ahí entonces si algún día se presenta algo entonces medicar aquí voy a dejar en este lado a todo voy a limpiar ahorita el piso abajo voy a levantar y voy a limpiar lo voy a pasar para la gatera y voy a limpiar el piso abajo entonces voy a poner un ventilador aquí tirando el aire para afuera y voy a entrar y salir por la otra puerta yo voy a dejar todos los pichones que vuelan aquí en la casa aquí en este lado menos los tres que le saqué las plumas que están del lado ya para comenzar a trabajar directamente con este tin porque este tin esta semana ya lo voy a soltar yo el tincito que tengo acá que me quedan ahí 14 de los 16 esos que me dio mi paisano porque uno se me escapó bueno los dos se me escaparon se me escapó uno primero y después se me escapó y no miraron entonces quedan 14 de tres míos ahí que le saqué las plumas que no están volando ahora y entonces eso van a hacer como si van a comenzar de nuevo cuando las plumas le salgan ese tin lo voy a alimentar bien que estén bien fuertecito entonces lo le llaveo los dos últimos días de esta semana para soltarlo a ver qué hace pero hay tres ahí que están adaptados que no van a salir a volar van a andar aquí brincando nada más quizá lo suelte quizá no porque como no tienen toda la pluma completa no lo quiero soltar son de dinero no quiero correr riego con el gavilán así están las cosas señores algo de acá del entrenamiento de hoy a ver si le puedo mostrar algo de por ahí también vamos a ver qué pasa así se debe de tener a los pichones cuando a los principiantes que vean este vídeo cuando usted quiere adaptar ya a los pichones ok después de coger una semana de vista en el vistero yo lo empiezo a apretar un poquito con la comida le debo ir la comida a una medida que ellos se sientan a estar no muertos de hambre que estén saludables que usted lo vea que todos le pagan a la comida con esa fuerza pero que si se vuelvan locos para ir a comer porque tienen hambre entiendo y comieron desde ayer en la mañana entonces se van a comer ahora tienen hambre entonces pero no está muerto de hambre hay cada cual agarra lo que tiene que agarrar para su buche para sostenerse en unos 4 o 5 días dándole la comida de esta manera para que estos pichones hagan caso con nosotros llame el día de la primera suelta de ellos o segunda o tercera exacto hasta que se adapten etcétera hasta que se adapten se le da al alimento con todo lo que lleva al alimento que lo necesita su cuerpo todas las nutriciones que llevan pero un poquito corta la comida para que ellos no coman a llenarse completamente porque si se llena completamente cuando uno le esté dando la educación y lo llame y lo suelta al aire ya no entonces hay que se forma la primera perdición de pichones yo pienso que cuando lo soltemos y lo suelto y lo estoy llamando al momento ya ellos van a entrar para adentro entonces no se van a dar ni cuenta de que estaban afuera el primer día el segundo día ya entonces te hago lo mismo pero lo dejo un poquito más y después lo voy dando que empiecen a dar brinco hasta que ya adaptemos este team primeramente dio crucemos los dedos porque este team se nos adapte que no vas a representar en la segunda ronda de las competencias de pichones de este año si dios quiere se me adaptan la mayoría de los que están ahí de los 14 que me quedan ahí de mi amigo que me regaló mi amigo de miguel muñoz pues el team de pichones lo va a tener bastante reforzado para la segunda vuelta ve entonces pues la enseñanza aquí en el palomar de unos 15 20 días de vuelo en el palomar sobre el palomar en 15 días más o menos o 20 días cuando los pichones empiezan a hacerse una manito agruparse en el aire y a encontrarse y a volar junto luego de ahí comenzaremos entonces con darle otros 15 días aquí en el palomar para que ya cuando ellos vuelen en manadita así pues entonces ya hagan lo que tienen que hacer que me comiencen a viajar solo cuando comiencen a viajar solo pues que empiezo a darle la carretera estos pichones yo ya estaremos en el medio de las competencias de aquellos pichones pienso que de aquí a un mes y medio por ahí que estos pichones estos dos meses es que empiezan a coger la carretera para ir a la segunda primera milla creo que con 15 días de carretera que le dé lo puedo mandar pero rigurosa en el sentido de que tengo que darle mínimos cinco días carretera a la semana para enseñarle bien a venir en las diferentes direcciones y que puedan ir a las primeras 100 millas y no se pierdan los pichones perdón tengo un parece que allí por la mañana muy temprano para salir y yo siempre salgo siempre temprano pero me siento un poco flemo bueno señor este nada te ahorita me tomo un té ya se acabó la flema del café bueno así está viticolof en un día de entrenamiento aquí estoy agarrando los animales para ir a los 10 millas tiempo tarde lluvia pero aunque esté el tiempo de lluvia está aclarando ahora pues se pueden llevar los animales cuando llegue allá estando clarito pues yo lo suelto este animal todavía tiene una verruga que me salió la nariz izquierda se la he curado un par de veces y ahí la tiene todavía en el mismo hoyo la nariz así está viendo los tráneos bien y yo creo que sí puede repilar por ahí bien la voy a seguir curándosela a ver este tan curadito los animalitos que tenían gracias a dios es terminado con el spray que le eche la sal de baño que compré y el baño con un par de baño que le di con un diente de ajo aplastado dentro del agua y una tapita o dos de vinagre de manzana de que yo doy los lunes en el agua me les curó los pies y yo que lo estoy agarrando uno por uno en ese cambio y metiéndolo en la cesta y ni un piojillo le veo ni uno utilizando todo lo que va a ser van a ir conmigo a ver si le veo que yo le veo que yo alguno de ellos o entonces lo demás tendrá quien te dice que no se le ve ni un piojillo sanito ya tan sanito de piojillo ya bien limpiecitos todos 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 mira joniel joniel si ves este vídeo este es uno de los de los que tú me diste estos animalitos están muy buenos muy buenos están los jugos que me mandaste para acá estoy enamorado de ellos bueno vamos ahorita les enseño la suerte está muy tranquilito todo muy bien 10 millas repetidas en el mismo lugar hoy mañana ya subimos a las 17 millas primero dios que esté bueno el tiempo así igual y subimos a las 17 millas mañana hoy no hay sol pero es una repetida en el mismo lugar ya ellos tienen que saber regresar de aquí ok vamos 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 gracias salió contra el pie estas millas son 10 millas repetidas de la casa ayer volaron con el sol hoy están volando sin sol espero que la hagan bien el otro team de 20 de 17 palomas está suelto allá en la casa porque en este team en este grupo donde ellos viven tengo allí 27 palomas total las otras están allá en la casa suelta que la suelte para que vuelen sobre el palomar acuérdense que aquellos no van a ir a la cara no van a salir a la carretera hasta las cuatro cuarta semana antes de sus competencias de dinero aquello los voy a preparar nada más para su carrera ahí van en dirección correcta haciendo si sabe a donde tienen que ir van a dar otra vuelta más ahí vienen de nuevo de regreso están ahí de regreso otra vez yo creo que ahí lo ven ¿no? bueno espero que lo estén viendo ahí ya creo que se van voy a avanzar ya para ver si llego primero que iba allá bien señores ahí están ya los animales ya están todito el team aquí los que dejé suelto más los que llevé a la carretera ya comieron y todo están perfectamente todo bien volaron suficiente aquí los dejé una hora y media casi dos horas una hora y cuarenta minutos volaba de afuera y los palomos volaron excepcional todos los que llevé a la carretera están ahí ya di comida en el palomar y ese team hoy me trajo un team un palomo me trajo un pichón miren lo de atrás un pichón que lo metí ahí limpié la jaula y lo metí ahí voy a ver quien lo vea por ahí el número es es Futurity un anillo rojo de Futurity de J.R.F. el anillo el número es 1087 el número es 1087 que voy a un boy rojo destatut el número decados de J.R.F. tiene una viva verde en el otro bol Voy a dar comida y agua, y a esperar a los clientes. Para venir a cogerlos. Ahí está... Todos los demás pichones ya comieron también. Me di comida. Se quedan con hambre, porque no le doy para que se jarten demasiado, porque estos pichones tienen que hacerme caso cuando yo lo suelte, y empiecen a coger para afuera y eso. Está lindo ese blue check que está ahí. Mira que bonito la cena. Bueno señores, algo más de acá, y pique por la... Buenos días, día jueves hoy. Ahí andan en la mañana los pichones. Hoy solté acá en el Palomar jueves. Allá le he dado 5 sueltas de carretera al team número 10, que estoy entrenando, al team que tiene 10 pichones. Pues hoy los solté acá con los que vuelan acá todos los días. Ahí tengo 26 pichones volando en el aire. Solo 10 de ellos son los que van a ir a representarme en la primera competencia el día 30, que es para el día 31 el vuelo. Y pues... Ahí quiero mostrárselo a ver si no se van de viaje otra vez, porque... Ahorita andaban viajando. Y volvieron para atrás y andan, dieron un par de vueltas alrededor del Palomar. Quizás se vuelvan a ir de viaje de nuevo, por lo que veo. Sí, parece que se volvieron a ir a viajar. Yep, ahí tienen soja. Entonces... Ah, míralo ahí van. Ahí pasaron. Por arriba del Palomar parece que... Van a dar su reposito, maybe. Hace bastante calor. Ahí andan. Ah. Ojalá y continúen todavía un rato más. Ahí están. Sobre el Palomar dando su borrondeo. Espero que se embulle y sigan un rato más. Y si se tiran pues... Ni modo, hay que dejar que ellos hagan lo que quieran hacer. Ahí están los pichones. Dando sus vueltas por acá. Ahí creo que van a aterrizar ahora. Se fueron, viajaron y andan aterrizando ahora. Sobre el techo de la casa. Ahorita vuelven y salen de nuevo. Así hacen ellos. Y entonces hay que dejar que ellos hagan lo que entienden. El día de Palomar. El día de Palomar es... Si ellos dan el tiempo completo bien. Y si no, pues... Dejar que hagan lo que quieran. Estamos entrenando. Acá está el otro team. Que lo voy ahorita a abrir para la gatera. Después que terminen de bajar a los otros. Estos pichones, hay muchos de ellos ahí. Que sí se me van a adaptar. Ahí tengo con ellos cinco pichones. Que pasé del lado de acá. Tres que tienen las plumas. Las dos últimas remeras sacadas. Que ya le está saliendo. Y... Dos que vuelan acá. Son seis. Y el otro que tenía el golpe en el ala. Que lo eché para acá también. Para no apurarlo tanto a ese palomo. Quiero darle un poquito de reposo. Que él ya está volando. Pero que comience con esta gente de nuevo. Este... Poco a poco. Y no se me estropea. Así coge sus días de descanso acá. Entonces voy a comenzar a soltar. Cuando ellos comienzan a soltar. Voy a soltarlos. Se que vuelan aquí. Y que ellos se cansen volando. Y después que vienen. Que estén sobre el techo ahí. Pallaseando. Entonces empiezo a soltar estos pichones. Creo que para finales de esta semana. Vamos a comenzar como para... Pasado mañana. Sábado. Domingo. Empezar a soltar estos pichoncitos ya. Estos pichoncitos ya tienen bastante. Suficiente vista. Yo pienso. Lo que yo voy a hacer. Es que le voy a dar baño con la mano. Y lo voy a soltar a caminar ahí. En la gatera. Lo voy a poner. Que ellos entonces de ahí se sequen. Y empiecen a revoletear. Y hacer sus cosas. Como tienen que hacerlas. Eso durante un par de días. Y después lo dejo que salgan ya libremente. Sin ningún tipo de baño ni nada. Ok. De esa manera voy a trabajarlo. Les voy a enseñar cuando lo haga esta semana. El pedacito de... Se lo pongo a este video. Ok. Ahí están toditos. Después de una hora y media afuera. Le di una hora y media. Afuera creo que pasa de hora y media. Una hora cuarenta minutos. Pienso. Pienso. Anda por ahí. De hora y media a hora y cuarenta minutos afuera. No volaron todo el tiempo. Pero si hacen una estancia. Más o menos de tres, cinco minutos. Y vuelven a salir. Se meten otros diez, quince minutos volando. Y así están haciendo ellos. Pero así me están haciendo bastante ejercicio. Bastante tiempo de vuelo. Ya están toditos acá adentro. Están trampeando muy bien todo por esa trampera. Todo este team completo entra por esa trampera. Perfectamente. Que se la voy a grabar mañana. Por eso. Y si Dios permite. Mañana les voy a grabar la entrada en la trampera. Para que vean que bien estos pichones ya la hacen. Este nada. Un día más de entrenamiento en Viticolor. Muy bien. Buenos días señores. Te voy el viernes. 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 Es día. Ocho. De julio. Ok. La competencia primera que tenemos. En pichones. Que es donde van a ir a representarme estos diez pichones que están aquí. Hoy. Es. El día. Treinta. De julio. Para el treinta y uno. Soltar. Nosotros entregamos el treinta a las palomas. Y el treinta y uno las sueltan. Hoy estamos a día ocho. Hoy día ocho de julio. Yo estoy acá a diecisiete millas ya con mis pichoncitos. Ayer. Ayer nos lo volé. Ayer lo volé en la casa. Le di palomar ayer a ver en qué condiciones están. Los palomos están en perfectas condiciones. Gracias a Dios. Ahí lo pueden ver. Están muy bien los animalitos. Muy. Muy bien. Entonces. Este. Le di palomar. Volaron muy bien en el palomar. Con el otro team que tengo allá. Con el team de profesionales. Volaron espectacular allá. Y este. De nada. Hoy lo traje allá. Porque ya yo le di diez millas dos veces. Estos pichones yo le he dado. Cinco sueltas. En la carretera. Estos pichones la semana pasada. Fue que yo lo comencé. Yo le di. Dos millas primero. Después le di. Eh. Cinco millas. No. Tres millas. Después le di. Este. De nuevo. Cinco millas. Después le di. Entonces. Diez millas. Y diez millas repetidas. Es que han sido cinco sueltas. Hoy. Que la sexta suelta. En carretera. Ya le voy a dar. Diecisiete millas. O sea. Diez. Siete millas más. Por encima de las diez millas. Que ya he dado. Yo espero que estos pichones hagan bien. Eh. Ahora en esta millita. Que le estoy dando. Fíjate que por allá. El sol se está perdiendo. Este. Hoy está supuesto a llover. El sol. Hoy. Es un día trabajoso para llover. Una. Porque el sol. No lo acompaña hoy. Y otra. Porque. Ah. Este. Como se llama. El viento. Está del noreste. Nor. Noreste. El viento. Bastante fuertecito. Que lo va a puchar un poco. Para atrás. Tienen que pelear un poco. Contra el viento. Para llegar. Para atrás. Para casa. La casa. Yo espero que la hagan bien. Los pichones. Yo espero que la hagan bien. Vamos a ver. Qué pasa. Están locos por salir. Este. Pero lo traía dentro de la troca. Y estoy dejándole un ratico ahí. Para que ellos se. Se ubiquen más o menos. Dónde están. Y qué pueda. A ver qué pueden hacer. Yo pienso que estos pichones. La hagan bien. Primeramente. Dios. Y que no se pierda ni uno. Y me lleguen todos juntos. Como vuelan ellos. Para la casa. Ya dejé el otro team suelto. Que el otro team viaja bastante. Y. Y bueno. El otro team. Ya saben. Pues no lo pienso subir. Hasta. El día. Como. Como. Para el primero. Del mes que viene. Por ahí. O algo. Después de la primera competencia. De estos pichones. Es que yo voy a subir. El otro team. A la carretera. Entiendes. El otro team. Va a subir a la carretera. Eh. Eh. Como un mes y medio. Antes de ir a su competencia. De ellos. Un mes. Lo de dinero. Lo. Lo de club. Profesional. De su competencia. Exactamente. Van a empezar a subir. Y. Lo de Windy City. Un mes y medio. Van a comenzar. A lo que es. Cinco millas. Tres millas. Dos millas. Cinco millas. Diez millas. Igual que le hice a esto. Igualito. Lo voy a hacer aquello. Para entonces tenerlos. Para tenerlos ready. En el tiempo que ellos. Tienen que ir a sus competencias. Claro está. Que voy a tratar. Tratar de darle una. Una. Un par de sueltas. Con algún amigo o algo. Que nos unamos. Y soltamos juntos. Para que. Los pichones. Se rompan bien. Y eso. Para que el día de la. De la carrera. Hagan bien. En sus competencias. De dinero. Que es lo que queremos todos. Bueno señores. Este. Vamos a darle para el aire. A ver que pasa. Este. Son ahora mismo. Como. Ah. Yo. Yo creo que son como. Casi las. Las seis. 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 Ahí van. Los pichones. Sueltos. De una vez. Aquí un viaje. Me llevó el gavilán. Un pichón. Un palomo. De los palomos. Aquello. Que yo estaba entrenando. Esos pichones. Ahí metieron. Bueno. Vamos a ver. Están haciendo unos zigzags. Aquí. Sobre esta zona. Y yo pienso que. Que ellos agarren. El campo magnético. Porque hoy. El sol. No los acompaña. Como les digo. Ahí están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a acercar la cámara. Un poco. Es para donde. Tienen que ir. Es para donde. Ellos. Tienen que ir. Para allá. Por ahí. Arriba del sprayway. Para allá. Es que. Tienen que irse ellos. Pero. Míralo. Arriba del building. Están. Van para allá. Para donde. Tienen que ir. Están como peleando. Ya. Contra el viento. Este. Yo. Pienso que pasen por aquí. De nuevo. Su primera suelta. Aquí. Yo esta suelta. Se la estoy haciendo. Porque yo quiero. Que estos pichones. El domingo. Tenerlo en las 30 millas. Este. Aquí. No lo voy a repetir. Yo este año. Estos pichones. Los voy a llevar de una vez. Si hacen bien. El tiro de hoy. Que yo veo. Que lo están haciendo. Bastante bien. Si lo hacen bien. Ya el domingo. Estos pichones. Los llevo a las 30 millas. Y ahí lo mantengo. Por un ratito. Van por ahí. Por atrás. El palo. Se van por allá. Ya se fueron. Es para donde tienen que ir. Vámonos. Bueno señores. Yo llegué. De la carretera. Hace rato. Los pichones. Que lleve. Los 10 pichones. Que lleve. Este. Si ese es de los mías. Los dos pichones. Los 10 pichones. Que lleve. A las 17 millas. Se demoraron una hora. Exactamente. Para llegar. El sol. No está por ningún lado. Esa es la justificación. Que yo creo. Que puedan tener. El sol. No se asomó. Hoy. Por ninguna parte. Miren el espacio. Como está. Demoraron una hora. Pues yo. Para mí. Estoy satisfecho. Con eso. Porque eso fue una hora. De vuelo. Que tuvieron ellos. Aquí estoy. Soltando. Los pichoncitos. Solté uno. Que no tiene que irse. Este pichón. No tiene que irse. Este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. Hay uno ahí. Que sigue. Bueno. Por poco se me escapa uno. De. De mi amigo. El barito. El barito. La cuestión. Es que solté. A los 17 pichones. 17 millas. A los 10 pichones. 17 millas. Me regresaron bien. Y ahora. Le di para afuera. Los pichoncitos. Que tengo. Cogiendo vista. Está ahí. Hace día. El segundo team. Hoy es viernes. Yo tenía pensado. Desde hoy viernes. Comenzar a darle. A aire. A esos pichones. Y pues ahí están. Con los otros míos. Que vuelan aquí. Ahí sí. A ver. Cuatro míos ahí. Que vuelan aquí. Que ojalá que no salgan. Y se lo vayan a llevar lejos. Ahí está la bandita. Mira. Bajo ese de arriba. Ese pichoncito. Hizo bien. Subió hasta arriba. Y bajó. Eso es muy bueno. No hay que darle chance. A que ellos piensen. En retirarse. Hay que. Dejarlos un ratiquito. Y con la misma. Llamarlos a comer. Para que entren. Entonces ya ellos. Caminando un poquito. El patio. Hoy. Mañana. Yo pienso. Que van mejor. Si logro adaptar. Los catorce pichoncitos. Que me quedan. Que me dio mi amigo. Miguel Muñoz. Pues ya el segundo team. Va a estar en el aire. ¿Entiendes? De eso se trata. Ahí están todos. Ahí están. Bajando del techo. Ese también. Subió para el techo. Y bajó. Eso es muy bueno. Allá en el techo. Con los míos. Que vuelan aquí. Y quiera Dios. Que los míos. Que vuelan aquí. No los saquen a volar. Para que. Hagan esto. Brinquitos. Aquí allá. Ustedes saben. Como es la adaptación. De los pichones. Esperemos que hagan bien. Después les muestro. Si hace. Ese es uno de ellos. También mira. Dando su rondeito. También. Para arriba y para abajo. Eso es muy importante. Y muy bueno. Y esperemos que sí. Que se adapten. Vamos a ver qué pasa. Viticolor. Un día de entrenamiento. Vamos a ver.